Hace pocos años estábamos ahí donde estáis vosotros. Aquí se empezaron a remover muchas cosas internas para llegar a ser quienes hoy somos. Entre otras, por si alguien no lo sabía. El colegio nos han preparado para el día de mañana cuando echemos un currículum, cuando tengamos un horario de trabajo y realmente esa es una pequeña parte de la sociedad en la que estamos viviendo a nivel laboral. Porque veis también cómo dos personas tan diferentes concluyen y finalmente compartimos nosotros nuestra vida, nuestro oficio, nuestra forma de trabajar y tenemos una visión muy parecida a nivel laboral. Para estudiar en la adolescencia no me gustaba estudiar porque no entendía porque tenía que estudiar esas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo encajo yo en ese puzzle? ¿Qué puedo hacer? Llegar a todos los puestos al lado. Mis padres me castigaban sin estudiar. Poco a poco fue creando ese rol, ¿no? El rol de Laura lo hace todo bien. En ningún momento me paré a pensar. Yo me fui a Estados Unidos unos meses donde es familia. Luego también hay una etapa de ansiedad de, hostia, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Al final a mí lo que me llenaba, ¿no? De alguna manera era como los que tenían dedos me valoraban, ¿no? Por lo que yo estaba haciendo. O sea, en sí mismo, eso está mal. Decidí ponerme unos proyectos súper incoherentes y dije, voy a sacar todo matrículas. Pasar de ansiedad, darles de pánico. Y me iba al hospital con mis libros. Si me dormía la mano derecha, aprendí a coger apuntes con la mano izquierda. Cuanto más tiempo llevas haciendo algo y más esfuerzo has puesto en algo, más tú lo eres de conocer el, a ver, a ver, esto me gusta. Yo tenía esperanzas de que sí. Empecé a trabajar en una empresa, a ver qué tal el sector financiero, el sector administrativo, empeía a la gente ejecutando la misma tarea todos, 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 todos los días. Yo decía, ¿cómo pueden vivir así todos los días? Uno llegaba nuevo y me decía, ojalá esté aquí toda la vida y un jubile aquí me haga fijo. En esos momentos no sabía si felicitarles y arreglar la buena o darles el pesamiento. Tenía un colega que ya andaba con sus filitos en la música, vimos un potencial negocio, pero no funcionó. Yo era de las que no bajaban bajo en las casas, no solía decir tan poesía el sábado. Era la delegada de clase, estuve trajiste con las empresas y claro, ahí otra vez choqué de realidad porque yo tenía mis gentes, mis horarios. Lo que nos estaban vendiendo para poder llegar a ser ahí, estudio comunicación audiovisual. Entonces empecé a hacer vídeos de paisaje, ¿no? Entonces empecé a hacer vídeos de paisaje, por lo que a mí no me hacía ni una gracia. Hay que reconocerlo. En todas esas movidas mentales que yo me hacía, me apoyaba en todo. Y empecé a seguir haciendo vídeos. Hubo uno que me dijo, lo tuyo es ser director. Es que lo que no puedes hacer es todo. Empecé a contar cronograma, que generalmente siguen las empresas. Y dije, quiero hacer vídeos. Esa persona de aquí, uy, qué modelo. La modelo es increíble. Guau. Era la verdad. Y empecé a ganar un poquito de dinero con mis primeros proyectos. Y dije, coño, eso tiene sentido. Quise revelarme un poco a esa jerarquía que nos enseñaron en la universidad. Yo me veo en la situación de 23 años. Tengo una carrera, un máster de ingeniería. Trabajan en la empresa en la que yo quiero. Entonces empecé, pues como me ha sido todo, súper motivada. Laura, cuando se metía en algo, se metía con todas. Porque yo llegué allí y dije, ¿cómo puede ser que hay humanos haciendo esto y no lo hacen las máquinas? Total, un día dije, hasta aquí. Yo quiero decidir lo que hago este día. Le dije a mi ex-gerdes que me iba, que me iba a emprender. Y me dijeron, si tenía depresión. Quiero emprender. Tío, depresivo. Claro. Yo no sabía en qué quería emprender. Nunca me había parado a pensar realmente fue en qué disfruto, en qué soy buena. La cosa fue creciendo. Es que vi un primer libro en el que quería ayudar a chavales, básicamente, como yo. Un día fui que no sabía ni por dónde me daba el aire. La probabilidad de que una startup fracaso es del 99%. Bueno, pero yo voy a ser del 1%. Conseguí montar un equipo de 8 personas que se sumaron a mi barco. Muchas reuniones de negociaciones muy incomodan, pues, de los mayores hacer mensajes. Porque de alguna manera era la primera vez que yo vivido a mi equipo. Entonces íbamos consiguiendo cosas. Pero una cosa muy importante en el emprendimiento es que si tienes el foco puesto en el dinero, el dinero no va a llevar. Súper obsesionados con hacer lo que hace rápido para venderlo. Faltaba el ingrediente clave, que es la pasión. Si tú no estás apasionando de lo que estás haciendo, es imposible que funcione. Hay que invertir cariño, tiempo, no tener prisa y no pensar solo en el dinero. Y al cabo del año, yo iba a ser de comédico y les planteé paralizar totalmente el proyecto. Y lo paralizamos. Fue a volver al sector, al sector de la ingeniería. Entonces, una consultora y ver un mes. A mí me daba mucho en la izquierda. O sea, yo, con lo que había vivido yo ese año, no cuadraba conmigo. Y a mí una cosa que me fascinaba de la obra y era que estuviera una carrera tan soca caballero rey. Fue la tan creativa. Y me di cuenta de eso con unos acontecimientos futuros, las sorpresas que me hacía. Y sin embargo, luego me estaba hablando de polímeros, colega, y me estoy quedando de sobra. Y un día nos sentamos a hablar y dijimos, a ver, podemos unir fuerzas y meter la cabeza en el sector industrial. Un nuevo emprendimiento, juntos. Y hasta hoy, porque seguimos pues dándole calla, emprendiendo a diario, construir tu vida desde el sentido de que hagas lo que te guste. Lo que no puede ser es que tengamos 20 años y digamos, no, yo voy a entrar aquí a ver el qué. Cuando tengas 40, no vas a hacer eso. Tú no te despliegas con guía, es decir, ¿qué es ser esto? Aprendes a saber lo que te gusta cuando has vivido cosas que no te gustan. Es mejor una parada de tiempo que no está en toda la vida y no juega el día de eso. Y sí que quiero hacer un llamamiento a la salud mental porque creo que si esto no está bien, no está bien nada, no se le pidió más alimentación, el deporte, los amigos, la pareja. Si esto no está bien, no está bien nada. Entonces, el dedicarse tiempo a uno mismo, saber estar solo, el estar incómodo, el hacerse preguntas que duelen, preguntas incómodas. Y si realmente esas preguntas no nos las sabemos hacer, pues yo he pasado por un proceso de terapia. Y tú también, ¿me han ayudado desde quien hoy soy? Yo hay una cosa que digo siempre y es, ¿quién nos enseñó a hablar? Nuestros padres. ¿Quién nos enseñó a leer? Nuestros bloques. ¿Quién nos ha enseñado a gestionar nuestra salud mental? Nadie. Un niño, un adolescente, nadie. No sabemos ni lo que son las emociones, ni lo que es pasar por una racha mala. Y lo que es nada. Y al final, todos de cara a la tendría somos la hostia. Pero luego, verdaderamente, hay una cosa que es, me cuento verdad a mí. ¿Qué pasa cuando estoy solo? ¿Cómo me trata? Tener ese llamamiento a que os cuidéis. Esto, sobre todo. Todo es una salud mental. La física es para los que hay. Que levante la mano quien no quiere conceder su sueño. Ahora que levante la mano y que sí quiere. A ver, tiramos un tren. ¡Au! Una, dos, tres. ¡Au! ¡Más fuerte! Una, dos, tres. ¡Au! Una, dos, tres. ¡Au! ¡Au! ¡Au!